El Ministerio del Interior presentó las cifras de registros de delitos registrados en el primer semestre de 2024 y la novedad fue que el delito que venía sin lograr mejores cifras en los últimos tiempos, los homicidios, experimentaron una baja comparando las cifras del primer semestre de 2023 con la de 2024. En 2023, primer semestre, hubo 191 homicidios. En 2024 hubo 180, lo que supone una caída al 5,8%. Para hablar de estas cifras y de otros temas vinculados con los homicidios, recibimos a Carlos Negro, fiscal justamente de homicidios. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Muy amable. En función de lo que es su experiencia diaria, ¿cómo le resultaron estas cifras? Bueno, en la experiencia cotidiana y en el devenir de trabajo diario, estas cifras no se notan, digamos. Nosotros tenemos como una percepción laboral de que las cifras permanecen más o menos incambiadas en una meseta que ya lleva años y que, bueno, las estadísticas muestran en pequeños periodos o en periodos más cortos, pueden mostrar variaciones. Pero en el largo plazo, digamos, mediano y largo plazo, las cifras permanecen estables y tienden cada año a subir un poco. Y es una meseta al alza más que a la baja. Entiendo que en el día a día es muy difícil verlo, pero bueno, la cifra indica una baja porque tampoco si va a bajar un día no va a bajar todo de golpe. No, pero puede bajar en un periodo y subir en el otro. Claro. En un semestre y subir en el otro. O sea, habría que esperar que se ocurra un periodo más largo de tiempo para medir efectivamente si las cifras han disminuido. También hay que analizar el por qué. ¿Por qué bajarían? Y si no hay nuevos datos sobre tareas que se realicen en función de la prevención del delito de homicidio, ¿por qué bajarían? ¿Y cuál es tu visión de por qué? Bueno, que hasta que no haya políticas de prevención en materia de homicidios, podrá haber buenas noticias. Yo creo que la mejor noticia que hay en esta materia es que hay un mayor nivel de aclaración. Pero el mayor nivel de aclaración para que surta efectos a mediano y largo plazo en la disminución o en el desestímulo del homicidio, también tiene que transcurrir un periodo de tiempo un poco más considerable que el de seis meses. Pero creo que esa es la mejor noticia que tenemos hasta ahora, más allá del número que no depende en gran medida de medidas de corto plazo, porque no la ha sabido tampoco. ¿Y el porcentaje llegó al 57%? ¿Declaración? ¿Declaración? Sí, por ejemplo, en mi fiscalía, en la fiscalía de prevención, superamos el 60% en el último semestre. ¿Eso se debe a...? Eso es un alza importante, marcada porque venimos de un 39, 40%. Y es esa alza que es importante y que puede operar como un factor de disminución de los homicidios, ¿tiene una explicación de a qué se debe? Claro, en este caso, como contrapartida a lo que decíamos anteriormente, en este caso sí hay una medida que creo que la más importante, vaya a algunas medidas de tipo tecnológico que se han implementado, me parece que lo más importante es la creación de la brigada de homicidios, que está por cumplir o cercana a cumplir un año, y que ha sido un cambio sustancial en materia de investigación y aclaración de hechos. En materia de homicidios. ¿Ustedes ven un mayor respaldo en la investigación policial? Sin lugar a dudas. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Es sensible el cambio. ¿Y eso en qué se ve? Porque más allá del... Porque a veces hay cambios en las denominaciones y en los anigramas que son simplemente maquillajes, en este caso no. Esto no es una estafa de etiquetas, como decimos. A ver. Esto es la asignación de fuerzas especiales y especializadas, de recursos humanos especializados y comprometidos con una tarea con una fiscalía. Es decir, una fiscalía que vea empleado su equipo de dos o tres abogados fiscales, como somos en cada equipo, que lo vea empleado a tres o cuatro abogados fiscales, funcionarios, que a la vez se complementa con la tarea investigativa de la policía y que son cinco oficiales destinados a homicidios con un grupo humano detrás también de funcionarios policiales que obedecen sus órdenes. Estas personas trabajan directamente con cada equipo fiscal y le responden directamente a cada uno de esos equipos fiscales. Eso va generando una sinergia y una dinámica de trabajo importante que termina con resultados. Es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Y, por lo tanto, desde su experiencia personal, eso ha redundado en la mejora de la aclaración. Pero sin duda, porque lo dicen las cifras, y esas sí son cifras importantes. Bueno, pero... Aláis que responden a medidas puntuales. Ahí es donde yo me perdí un poco, porque cuando vi el dato de aclaración de los homicidios me llamó la atención, me parecía similar al del año pasado, y fui al informe de 2023. O sea, año cerrado, no hay que comparar semestres y años, pero para mirar cómo ha sido la película año a año para atrás, en el 2023 fue 57% el porcentaje de aclaración. Con seis meses de brigada. Con seis meses de brigada, está bien, está bien, es un buen detalle. Y antes era 55, 54, 58, 55, 58, 60, 64, 68, si nos remontamos hasta 2015. Claro, cuando vamos más atrás... Todavía no había explotado la tasa de homicidios. Exactamente. Pero, digamos, estamos... El fenómeno de los homicidios tuvo una variación. Que también repercute en los índices de aclaración. Siempre decimos que los homicidios cometidos en dinámicas de enfrentamiento de bandas criminales dificultan lo que es la investigación y la aclaración del caso. Sí, ahí hay, si se mira eso, sí hay una relación entre... Se baja el umbral del 60% de aclaración a partir de 2018, que es el año récord en materia de homicidios, y después nunca vuelve a pasar el nivel de aclaración del 60% y los homicidios también ya... No se repitió la cifra de 2018, pero se mantuvieron al alza. ¿Y vos vinculás la tasa de aclaración con la disminución de los homicidios? O sea, cuanto más aclarás... Bueno, sí, a largo plazo. Yo creo que uno de los factores para atacar la criminalidad violenta es la respuesta del Estado. En la medida que el Estado responde y disminuye la impunidad, eso es un fuerte desestímulo al homicida, que no piensa al delincuente, que no piensa en función de la pena, piensa en función de si lo van a atrapar. Y en la medida que se atrapa más criminales, disminuye entonces el estímulo para cometer el delito. Sin lugar a dudas. Pero obviamente no es un fenómeno que vamos a capitalizar de acá a seis meses, sino que son fenómenos a largo plazo. Si seguimos apostando al corto plazo, seguimos equivocando y mirando, o teniendo miradas corto plazistas que no van a solucionar el problema, que es estructural a esta altura. Creo que llegamos a hablar alguna vez de cuánto servían para las investigaciones la videovigilancia que se había ampliado en este periodo. Ahora también apareció la técnica del shot spotter, que ha ayudado por lo pronto a las intervenciones policiales, según conversábamos con la policía. Y el escáner en la escena del crimen también, es una nueva tecnología muy avanzada, que también va a ayudar, pero todavía no ha tenido los resultados, porque es muy nuevo, tiene un mes, dos meses. En los últimos tiempos ha habido una especie de polémica académica respecto al tipo de homicidios que tenemos, una polémica que se ha dado dentro, la paradoja es que dentro del propio ministerio, por un lado tenemos el observatorio de criminalidad, que dirige el sociólogo Don Ángelo, estimaba más o menos, según los años, pero la cantidad de homicidios que tenían origen en conflictos entre bandas de narcotraficantes minoristas, entre un 40 y un 50% de los homicidios. Otro estudio del sociólogo Rogido redujo mucho esa cifra, sitúa en un 1,9% de los homicidios que derivan de estos enfrentamientos, le suma un 9,1% de otros conflictos que tienen que ver con el tráfico de drogas, total 11%, pero hay una diferencia muy grande entre 50% y 11%, ¿cómo lo ve el fiscal negro? Bueno, yo no tengo formación en la materia, por lo tanto sería bastante arriesgado en mi parte dar una opinión sobre quién de los dos tiene razón. Me parece que son miradas distintas del mismo fenómeno y se utilizarán metodologías distintas para medir el mismo fenómeno. Creo que ambas opiniones se ven reflejadas en lo cotidiano, pero no podría emitir un juicio sobre cuál de las dos es más acertada. Pero por un lado vemos que hay una gran cantidad de homicidios, como sostiene Rogido, que no tienen una causa determinada, que no podemos saber cuál fue la motivación, a un homicidio es aclarado, a un homicidio es condenado, con personas condenadas, no llegamos a saber o a determinar el motivo por el cual fue el homicidio. Si no lo sabemos en esos homicidios que han llegado a sentencia de condena, mucho menos lo sabemos en aquellos que nunca se aclararon. Entonces es verdad que hay un gran porcentaje, Rogido lo ubica, creo, de memoria en 30 y pico por ciento, que no tienen una causa determinada. Ya eso da un panorama de lo difícil que es determinar o qué metodología es la más acertada para saber lo que tú me planteas. Y en su convicción íntima, cuando llega ese homicidio en el cual aparece la condena, o sea, ya no hay nada más para investigar, pero no llega a determinar la motivación, ¿con qué hipótesis se queda? Estamos hablando de casos de sicariato, problemas interpersonales, problemas de otra índole. El tema es que el sicariato también puede ser un problema interpersonal. No necesariamente el sicariato obedece al narcotráfico. Exacto. Uno asocia a veces sicariato con narcotráfico. No necesariamente. Uno asocia a veces homicidio con drogas. Y no, quizá haya drogas en el entorno de los protagonistas, pero eso no quiere decir que sea la motivación directa del hecho violento. Entonces, cuando uno no puede determinar ese motivo, aún llegando a una sentencia de condena, eso queda en un limbo, digamos, de aclaración. Se aclara el caso, se aclara el homicidio a quien participó, pero no sabe el por qué. El por qué no siempre está presente en un caso de homicidio, o sea, está presente, pero no lo podemos llegar a determinar. A veces sí. Cuando tenemos motivos, mucho más fácil la aclaración y el juicio mismo, ¿no? Y respecto a los casos de sicariato, ya que lo poníamos arriba de la mesa, ¿ha notado un cambio en el último tiempo? El tema del sicariato es que es una cifra negra. Porque hay una cuestión jurídica en el medio, que es que para probar la existencia de un sicariato, que nosotros de repente sabemos que en los hechos se verificó, pero que nosotros tenemos que probarlo en juicio. Si no lo probamos en juicio, para nosotros no es un caso de sicariato, sino que es un homicidio de repente, sin agravantes especiales o muy especiales. Si hay un sicariato, es un agravante muy especial. Esto quiere decir que le va la pena a 15 años y si es con arma de fuego, a 20. Vale decir, cualquiera de los dos que intervienen en un sicariato, mandante y mandatario, podría merecer penas de 20 años, dependiendo de ser en el mínimo. Y esto significa que nadie está interesado en que el hecho se califique como tal. Por lo tanto, para aprobar ese sicariato, hace falta necesariamente el testimonio de uno de los dos. que indique yo mandé o a mí me mandaron. Ninguno tiene incentivo a poner ese elemento arriba de la mesa. Eso implica que cualquiera de los dos implicados vea su responsabilidad acrecentada en más del doble. Ahí qué pasa cuando me imagino la situación... Por eso es que tenemos tan pocos casos de sicariato verificados en las estadísticas nuestras. Claro, y ahí cómo entra el homicidio. Me imagino la situación, una persona va caminando, viene alguien desde un auto, le dispara, podemos suponer que es un caso de sicariato, podemos suponerlo, alguien lo mandó a matar, por ejemplo. No se puede probar. Una conjetura. Ahí está, claro. Eso no pasa de conjetura. Exacto, es una conjetura. Dentro de otras. Pero y eso como que es un homicidio, ¿qué? ¿Cómo lo calificarías? Si no hay motivo, eso no puede llegar a ser un homicidio, de lo que nosotros llamamos simple. Simple. El simple es un homicidio que no tiene agravantes especiales o muy especiales. Ahí está. Podría ser un sicariato, podría ser un ajuste de cuentas, podría ser cualquier cosa. Podría ser un problema por una chica. Exacto. ¿Y hay alguna fórmula, no sé si es procesal o penal, que cambie los incentivos para poder perseguir el sicariato? Digamos, porque en ese caso, las dos personas que saben que hicieron ese acuerdo, lo van a callar porque cualquiera de las dos se compromete si reconoce eso. Exacto. Bueno, hasta ahora no se ha ideado. Porque en estos casos, por si alguien no lo advirtió, estamos por fuera de lo que puede ser un acuerdo abreviado. No hay forma de negociar una pena con ese tipo de homicidio. Por supuesto. No, no, la fórmula legal es esa y sería cuestión de revisar, en todo caso, el derecho penal sustancial, que es las penas y los delitos. Frecuentemente se confunden y a veces, yo creo que intencionalmente se intentan confundir. Penas y delitos. Penas, delitos con lo procesal. Ajá. Con lo que tú mencionabas, el proceso abreviado. Sí. Se cuela la discusión del proceso abreviado en cuestiones que son de dosimetría penal y de derecho penal sustancial. Me voy un poco de tema, pero usted publicaba un tweet sobre eso, un hilo, mejor dicho, hace algunos días, si no me equivoco, a partir de lo que fue el caso Karam y la discusión que se daba en torno a la posibilidad de que, por delitos vinculados a corrupción o que tienen que ver con lo público, se pueda llegar a un acuerdo abreviado y de penas sin prisión. Usted decía, bueno, se está discutiendo lo procesal, se está discutiendo el acuerdo abreviado, cuando en realidad lo que tendríamos que discutir, si estamos molestos con esa situación, es la dosimetría de la pena, el tipo penal, para que sea más elevado y quede por fuera de la posibilidad de hacer un acuerdo abreviado. Sí, porque hace 30 años que el legislador uruguayo elige la vía punitiva para combatir la criminalidad. Esto, obviamente, que me parece severas críticas de toda la academia, pero, a ver, no resiste el análisis empírico. Pero, igualmente, el legislador opta, en general, por ponderar o luchar contra la delincuencia a través de creación de delitos, aumento de penas, o cambiarle el nombre a los delitos para generar la sensación de que estamos incorporando un nuevo delito, lo cual no es así, pero es una táctica que ha elegido. Estas estrategias no dan resultado, pero es la que utiliza el legislador uruguayo, no de ahora, hace 30 años, con algunas excepciones muy puntuales. Pero si es esa la vía para ponderar la gravedad de las conductas, y si consideramos, o algunos consideran, que la corrupción pública, yo podría llegar a estar de acuerdo, que la corrupción pública, los delitos contra la administración pública, son especialmente gravosos y dañosos para toda la sociedad, bueno, si la herramienta predilecta del legislador es la pena, ¿por qué no aumentarle la pena a esos delitos? Si uno repasa el Código Penal y ve cuáles son las penas para los delitos de corrupción pública, ve que el fraude es el que tiene la pena más alta y tiene una pena mínima de 12 meses de prisión. Cualquiera de los delitos contra la administración pública conlleva penas que admiten un régimen de cumplimiento de la pena en libertad vigilada. Es lo que estamos viendo en los casos de Artías. Todos los delitos contra la administración pública admiten una solución de cumplimiento en régimen de libertad vigilada. ¿Esto es un tema de procesal penal? No, esto es un tema penal. La ley penal, el delito y la pena. Sin embargo, el legislador parece que, por lo menos el legislador proyectante, busca soluciones sobre el proceso abreviado. El proceso abreviado es una herramienta de tipo de hecho procesal, que lo que hace es aplicar las penas que establecen los delitos, no cambia la pena de los delitos, simplemente va a una vida más rápida, más eficiente, más barata, si se quiere, también de recursos humanos y materiales de la administración de justicia, y logra una pena en poco tiempo con una rebaja para el imputado, que sin embargo no es tan sustancial como para cambiar el régimen de cumplimiento de la pena. Aclaro, un delito contra la administración pública hoy tiene la misma pena o el mismo régimen de cumplimiento de pena en abreviado que el juicio oral. ¿Cuál es la diferencia? Discúlpame. ¿Cuál es la diferencia? Que yo para tener esa pena en régimen de cumplimiento idéntico a la abreviada o en libertad vigilada, porque va a ser idéntico, voy a tener que esperar un año y medio en un engorroso juicio, engorroso juicio porque estos son temas complejos, donde se asume el riesgo incluso para el Estado de perder el juicio, y en el mejor de los casos, en la mejor hipótesis punitiva para la Fiscalía, va a tener una pena también en régimen de cumplimiento de la libertad vigilada. Pero acá creo que lo que molestó o generó las críticas no fue ni el acuerdo ni que quedara en libertad, sino que la pena sustitutiva fue dos horas de trabajo por semana. O sea, es nada. O sea, dos horas de trabajo comunitario. Si me decías dos horas de trabajo comunitario por día durante tres meses, bueno, no es nada. Yo no estoy hablando del caso Caram. Quiero terminar. No es una gran pena, pero llama la atención que un fiscal en un acuerdo abreviado ponga una pena que realmente es nada. O sea, la sensación que se le transmite a la opinión pública es llegar a una pena, las penas sustitutivas son nada. Porque dos horas de trabajo por semana es nada. La solución es cambiar las penas. No necesariamente, me parece. Porque esa es la pena. La pena que tiene el delito podrá ser considerado mejor. El régimen de libertad vigilada es un cumplimiento de la pena sin encarcelamiento. Si queremos que el delito sea penalizado con severidad, y no estoy hablando del caso Caram, estoy hablando de cualquier tema de corrupción pública, bueno, que eleven las penas. La respuesta venía más por el lado del proyecto de ley que había presentado el diputado Gustavo Zubier. Tampoco estoy hablando del diputado Zubier, pues yo no voy a polemizar con un dirigente político, no me corresponde. Estoy hablando en términos generales de lo que vemos frecuentemente cuando se responde a determinados fenómenos delictivos y llama la atención que un delito de tenencia de pequeñas cantidades de droga en ingreso a la cárcel tenga una pena de cuatro años de penitenciaría en su mínimo y un delito de corrupción pública que parece que genera tanta alarma en el sistema político, tenga una pena tan baja y nadie sostenga que hay que comentar esa pena. Yo no creo que el aumento de penas sirva para combatir el delito, pero utilicemos un criterio por lo menos que sea parejo según el delincuente al cual estamos persiguiendo. Yo creo que de repente, o sea, con las penas que tenemos hoy, lo que yo critico es el acuerdo al que se llega dando la sensación de que las penas sustitutivas en libertad de vigilidad son una parodia de penas porque dos horas semanales no son nada. Hablando de... Hoy no se puede criticar a los fiscales porque se ofenden con... No, 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 perdón, perdón, Leonardo. A mí, tú me podés criticar en todo lo que tú parezcas que es criticable y yo te voy a responder. Lo que yo no voy a hablar es de un caso que no conozco, que es ajeno y que no está en trámite, pero en parte sí porque tengo entendido que la investigación podría seguir, yo no voy a opinar un caso en trámite, pero criticarme, vengo acá para aceptar cualquier tipo de crítica. Lo digo porque, bueno, en el famoso video que se divulgó de la parte de los señores de fiscales, hay unas críticas que me parecen que realmente merecen ser analizadas y quizás también condenadas porque arrojan dudas sobre cómo funciona el sistema judicial en Uruguay y tienden a dinamitar la confianza que hay en el sistema, pero hay otras que no, que son simplemente críticas y que se agravian por críticas que son lógicas a veces porque todo es criticable, nuestro trabajo acá es criticable, el de los políticos es criticable y el de los fiscales es criticable. No me enojo ni me agravio por las críticas y no voy a hablar tampoco por las asociaciones fiscales porque soy simplemente un afiliado más y no tengo ninguna función de responsabilidad de la asociación, no me corresponde opinar sobre eso. Volviendo al caso de los acuerdos abreviados en delitos vinculados a la administración pública, la duda que a mí me generaba más allá de la discusión sobre las penas en sí mismo es si una vez que se llega a un acuerdo abreviado y en la medida que esa investigación concreta se termina cerrando no se termina resignando el derecho a la verdad, ¿no? O sea, poder investigar si todo lo que hay para investigar que de la otra forma si se va a juicio se terminaría dilucidando porque habría que analizar más pruebas de las que se termina analizando en un acuerdo abreviado. No necesariamente. A ver, en una investigación compleja donde hay más de un partícipe puede haber procesos abreviados y puede haber una investigación no digo paralela sino más global. Algunos casos para algunos protagonistas se cierra en proceso abreviado se cierra se termina en proceso abreviado por de repente por aporte de información o por participación en la propia investigación y se sigue para otros protagonistas no quiere decir que esto cierre todo el caso. El caso de Artigas es uno de ellos porque aparentemente la investigación sigue. Claro, pero por ejemplo una duda que hay claro, no podemos hablar de caso concreto pero una duda que hay es si eso terminaba ahí o había un esquema mayor por quienes terminaban siendo los beneficiarios últimos de esas horas extras que están bajo análisis. Pero nada impide que eso se investigue. Nada impide que eso se investigue. Y quienes fueron los acuerdos abreviados igual podrían estar implicados y recibir... Por otros hechos. El mismo delito. Por otros hechos, claro. Los hechos... El proceso abreviado lo que hace es poner fin a una investigación de determinados hechos. Si hay otros hechos estos no están abarcados por este acuerdo abreviado. El acuerdo abreviado tiene que decir concretamente debe decir concretamente qué hecho es lauda. Es ley de acuerdos abreviados donde no son tan específicos respecto a los hechos que se están disputando. Es responsabilidad judicial de quien homologa o avala un acuerdo que no tiene hecho. Los hechos son los que marcan y pautan la acusación fiscal y luego la condena. Es un tema de hechos. Bueno, el caso Azteciano es un ejemplo. No voy a hablar de un caso en particular. Te quiero preguntar algo, está bien. Sé que no querés... Es difícil encontrar los hechos concretos que están... Claro, claro. Pero si hay una investigación después del acuerdo. Hay ejemplos pero no hay un detalle exhaustivo de los hechos. Eso es cierto. No quiero dejar de preguntarte algo. Sé que no querés polemizar con ningún legislador, con ningún fiscal y con nadie pero te hago esta pregunta porque sos un fiscal porque aparece un nuevo delito. Hay un legislador que está planteando un nuevo delito que es el senador Luis Alberto Geber que es el delito de dormir en la calle y me gustaría saber tu opinión sobre esto. Bueno, sin perjuicio que no voy a entrar en polémica con el ex ministro de dilatada trayectoria política y muy respetable. Lo que sí te voy a decir es que el sistema político como decíamos hoy ha elegido la vía punitiva y encarcelatoria para combatir el fenómeno de la delincuencia. Eso acarrega que durante muchos años se eliminen medidas alternativas a la prisión, se creen nuevos delitos, se aumentan las penas y esto determina un nivel de prisionalización en aumento sostenido año a año. Ahora estamos llegando a 16.000 personas privadas de libertad. Una cifra escandalosa para el país. Eso tiene una consecuencia directa que es el egreso sistemático y continuo de personas del sistema carcelario, un sistema carcelario que está explotando en condiciones de dudoso respeto a los derechos humanos básicos, donde la gente que sale sale con todos sus vínculos destrozados, vínculos familiares, económicos, sociales, de todo tipo. Sale sin vivienda entre otras circunstancias. Esa persona va a vivir en calle porque no tiene otra forma tampoco de solucionar su problema. Entonces criminalizar un fenómeno que provocamos desde el propio Estado con medidas que no han surtido el efecto deseado es de repente poner la responsabilidad en otro lugar y no asumir la que tenemos como sociedad que es resolver la criminalidad de una forma que no la exponencia y que no la aumente, que sean soluciones y que no sean más problemas que soluciones. Fiscal Carlos Negro, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable. Muchísimas gracias.